Yo le contaba a los hermanos en la mesa que yo cuando me bauticé, yo decía Muchachas a la iglesia, en la iglesia, a mis 14 años, les decía yo me voy a casar con un pastor ¿Cómo? Me voy a casar con un pastor o con un misionero O sea, tiene fiebre Muchachos, a mis amigos, el día que yo me case con un pastor voy a enseñar jóvenes Voy a enseñar mujeres, me voy a enseñar matrimonios No, 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 es que esta marina así, vea, dijo alguien Pero yo seguí alimentando mi pasión Yo no fui predicadora, es más, si usted ha escuchado mensajes en las redes sociales donde yo hablo Que había gente que no daba cinco por mí cuando yo me fui a casar con el hermano Reynel Galvis Mano Reynel Galvis se va a casar con esa muchacha, no es predicadora, no es maestra de escuela dominical ¿Sabe yo qué hacía? Mi pastor era el presidente de la iglesia Y él decía yo necesito unas jóvenes que vengan a ayudarle a mi esposa a limpiar Para atender los 12 siervos del Señor y a mí me gustaba Aparte que me gustaba la pega del arroz que me daba la esposa del pastor Yo iba y lavaba vasos, yo iba y limpiaba Necesitamos unas jóvenes porque la viejita que limpia el templo Que por cierto tenía un genio Cuando se enfermaba Necesitamos unas jóvenes porque la hermana Carmen se enfermó Necesitamos unas jóvenes para que limpien el templo Un templo grande, central de Pereira ¿Quiénes vienen? Necesitamos unas jóvenes Que salgan a evangelizar ¿Quiénes vienen? Y una muchacha una vez me dijo Ay usted si lambe Pareció un yo-yo Baja la mano y sube la mano Yo le decía como tú lo quieras mirar Pero es que para mí es un servicio El que es fiel en lo poco Atrévete a hacer las cosas que Dios te mande No las que tú quieras Y sabe que los jóvenes de ese tiempo Un Salomón Muñoz Que ha sido el consistorio Marta Lía Un grupo de gente que estábamos regaladas por Colombia Que éramos los jóvenes de ese tiempo Y en la obra misionera Lo más tarde que llegábamos a orar hermanos Pero eso era tarde para nosotros El culto comenzaba a las 7 en punto Y lo más tarde que llegábamos para orar Era a las 6 y 30 Y cuando yo llegaba a las 6 y 30 Yo decía que pecado Ay no señor perdóname Uy que es esto de 30 minutos Porque 6, 6 y 10 Llegábamos No llegábamos a charlar Eso no se veía Llegábamos Ahora Cuando el pastor decía Vamos a comenzar el culto Nos colocamos de pie Y no había que hacer tanta fuerza Eso no había batería No había que hacer tanta fuerza Para recibir el Espíritu Santo Ese salía solito 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 Apláudalo Digamos gloria a Dios Ustedes creen Ese salir de José Huyendo Oh que cobarde José No te gustan las mujeres Si me gustan Porque huyes Sabe porque huyo Porque el Espíritu de Dios Está en mi vida Cuando usted en la oración En la mañana Se atreve a decirle Guarda mi mente Guarda mis ojos Guarda mis oídos Unge todo mi cuerpo El Señor dice Velar Y orar Esa palabra velar Quiere decir vigilar La Biblia habla de las vigilias de la noche Pero en ese texto No es para velar No es para vigilar Es para velar Dice Velar Y orar ¿Para qué? Dígalo Más fuerte Más fuerte Ahí está el secreto Yo no te digo esta noche Comienza con una hora Ojalá Pero no te la voy a poner tan pesada Comienza con minutos ¿Por qué Daniel Llegó a ser Lo que fue? ¿Por qué oraba? Tres veces oraba Daniel en el día Pero no me vaya a contestar Como me contestó un joven Ay hermana Es que él oraba el desayuno La almuerza La comida Usted se acuerda Uno minuto más El edicto que sacaron Dice que comenzaron a buscar A ver Qué defecto le encontraban a Daniel Es que este Daniel Por donde se le mira Es santo Por donde se le mira Es consagrado No, 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 no Dice la Biblia Que ninguna tacha Encontraron en el Oiga que belleza Pero porque Que tenemos Que tener los jóvenes Hoy en día Hermana Es que yo también Tan débil Es que yo no puedo Es que yo soy un debilucho Oiga yo le invito Esta noche A que se meta Un poquito En la historia De Daniel No, ¿por qué? ¿Por qué tienes que decir? No, no, no Es que yo estoy fallando Yo estoy pecando Yo estoy dándome El testimonio Porque es que yo soy joven No te atreverías Esta noche A decir Que ninguno Tenga en poco Tu juventud Sino que seas ejemplo En amor En espíritu En limpieza O es que tú crees Que el Dios De Daniel No es el tuyo Oiga Y se reunieron Unos que le tenían Envidia a Daniel Espera y verá Vamos a buscar Este Donde está fallando Le miraban Por la moral Nada Por la manera De hablar Nada Por lo que veía Nada Por la forma De vestirse Nada Perfecto Hasta que un día Dijeron Ah El diablo Nunca El diablo Nunca ataca Por la parte Más fuerte Siempre ataca Por la parte Más débil El diablo No es tan bobo Para ofrecerle Chocolatina Al que le gusta Pero esta vez El diablo Se pegó La equivocada Del siglo Con Daniel Jóvenes Esta noche Tú puedes llegar A una altura Con Dios Que el diablo Se equivoque Contigo Pero para que El diablo Se equivoque Contigo Tienes que tener Algo que se llama Autoridad espiritual No te lo da La universidad No te lo da El instituto bíblico Te lo da Dios Cuando tú te atreves A arrodillarte Ante la presencia Del Señor Y usted ya sabe Será Daniel Será Solo Treinta días Que no podrás Adorar A tu Dios Ni orarle Rey El evento Lo que se va a sacar Es que Todo el mundo Durante esos Treinta días No puede adorar A ningún otro Dios Más que Inclinarse Ante ti Lo tuyo Y se fueron Y se fueron A buscar A Daniel Oye Se fueron por Lana Y salían Tranquilados Daniel Salió Un edicto Ninguno En la corte Y como Él de todas formas Ocupaba Los primeros Puestos Usted se acuerda En el primer capítulo Cuando dice Y propuso Miren muchachos De mi alma Señorita Es proponer Es proponer Propuso en su corazón No contaminarse Con la comida Es proponerse Cuando yo veo A esos muchachos Que le sirven Al diablo Cuando yo veo A esos muchachos Con todo respeto Que tienen problemas De pérdida De identidad sexual Y que se posan Frente a las cámaras Y que lo gritan A voz en cuello Soy, soy homosexual Soy lesbiana Y lo gritan Y no les da vergüenza Y ojalá entre más El camarógrafo Lo ponga de frente Mejor Yo digo Dios Si esta gente Que pobrecita El enemigo La tiene de esa manera Y no les da vergüenza Y están enredados En un Sodoma Y un Gomorra Y lo gritan A voz en cuello Y mire el diablo Como los tiene Mire como tienen Los drogaditos Y ellos no se avergüenzan Y están felices Porque tú avergonzaste Esta noche De ser un santo De ser un hijo de Dios Y de caminar con Dios Como tiene que ser Solo Treinta días No te preocupes Daniel Solo vas a dejar de orar Treinta días Ah Eres joven Dios lo entenderá O quizás Si lo vas a hacer Hazlo oculto Podría haber sido La respuesta De Daniel Pero Daniel Cuando escuchó El edito Que hizo Se fue corriendo Y abrió Las ventas Una vez yo fui A la zona de espeje Cuando estaba En la situación Tres días Que casi no me dejaban Entrar Porque había situaciones Ejército Y bueno Todos problemas Y el último día Que me dejaron entrar Porque yo iba a un programa En San Vicente Había una mujer Como de mi edad Era la que comandaba El grupo Yo en ese momento Tenía como Cuarenta y cinco Cuarenta y siete años La mujer De mi misma edad Armada hasta los dientes Y detrás de ella Un poco de jóvenes Lo que ella dijera La palabra de ella Era orden No la dejo entrar Y por qué no me va a dejar entrar Yo no vengo a causar problemas Yo no me vengo a meter Con nadie Veas que la iglesia Pentecostal Unida tiene un programa Y me invitó Yo llevo tres días Intentando entrar Por favor déjeme entrar No Pero usted de dónde viene De Medellín Nada menos Porque yo no sé Qué tenía con Medellín No Entra Yo le dije Por favor Si quiere Si usted cree Que yo voy a hacer algo Me voy a meter en problemas Pues si quiere Mándeme De las personas Que tiene aquí Habían motos Habían personas Si quiere Mándeme Para que me custodien Durante la estadía mía Le prometo Era una de la tarde Le prometo Que mañana Siete de la mañana Yo le desocupo el pueblo Pero por favor Déjeme entrar Ay hermano Esa mujer agarrida Hasta que por fin A lo último Yo le dije Si quiere Mande de los que tiene Ahí en la moto A que durante esta tarde Y esta noche Me hagan un seguimiento Lo que yo voy a hacer Yo nunca había estado Tan custodiada Y lo mandaron Y yo era predicando Ahí en la iglesia central Dando los talleres De intercesión Comencé a las tres Terminé a las seis La primera parte Luego un receso De media hora Y luego de siete A diez de la noche Y ellos pasaban Y pasaban Y pasaban Pero déjeme decirle Que cuando ya regresé De allá Me puse a pensar En esa mujer Y dije Dios mío Qué valor Dejó su familia No le importa Dormir por ahí En cualquier parte Dejaría a sus hijitos ¿Qué no está? ¿Qué no haría esta mujer? Para meterse A engrosar esas filas Renunció a su familia A la comodidad A todo Y con qué valor Con esa arma Ahí defiende lo que tiene Y hay que a alguien Se le trata de enfrentar Y acaba con todo el mundo Está decidida Pues déjeme decirle Que yo dije Hombre Si esta mujer Que está luchando Por una causa cualquiera Está tan aguerrida Y tan firme ¿Por qué no yo luchar Por el rey de reyes Y señor de señores Vale la pena Apláudalo Salió Daniel Dijo Si creen Que voy a dejar de orar Olvídese Se fue y abrió la ventana Usted lo sabe Abrió las ventanas Y dice Y entró a orar Como solía Quiere decir Que era su costumbre Pídele al señor Esta noche Que te discipline Y comienza a trabajar eso Mamá Papá Que tienes un hijo Ayuda a tus hijos Y comienza a pedir Espíritu de oración Por ellos Yo siempre le hablaba A mis hijas De lo de la oración Que yo lideraba oración Y yo les decía Muchachas Claro El día que ustedes quieran Como esposas de pastores Liderar oración Es lo más lindo Que es de liderar En la iglesia Y yo les comencé A contar victorias Ah no Si mami Si si Pero comencé a orar Y quietalas Quietalas Derrama espíritu de oración Derrama espíritu de oración En mi casa Y comencé a orar Cuando menos del año Una me llama Y me dice Mami Es que mi esposo Está organizando las directivas Y la llamo Para darle la noticia Que yo voy a liderar Intercesión Denle un aplauso A Jesús En esta noche Luego la otra Tenía un cáncer En la garganta Dos años Sin poder hablar Perdió la voz Con un cáncer Médico le dijo Ya no hay sanidad Ya no hay nada La mandaron Donde el mejor médico En Bogotá El segundo hombre En cuerdas bucales Dijo Que pena señora Pero su caso Ya con lo del cáncer Que le dio Usted quedó sin voz Y quedará sin voz Un día la llamé Y le dije Reina Eso no importa Lo que dijo el médico Estás en un proceso El día menos pensado Dios pasa De mil años Sigamos orando Pero a pesar De que su garganta Estaba perdida En ese momento Un día Un día la llamé Hola mami Dios te bendiga ¿Cómo estás? Te voy mami Vea le contesté Porque era usted Pero llámeme después Es que estoy aquí Con el grupo De intercesión Casi no podía hablar Pero si podía hablar Y como a los tres meses Un día cualquiera Su esposo estaba Tocando el piano Y él estaba Con la alabanza Y el grupo de alabanza Cuando el Espíritu Santo Le dijo Y ella estaba Adorando a Dios Porque no podía Hacerlo en voz alta Pero adorando Como podía Como ella misma Puso una canción Si me falta la voz Le alabo con las manos Si me faltan las manos Le alabo con los pies Con lo que sea Y ella ahí Con su pañuelito Ahí llorando En la presencia de Dios Hasta que el Espíritu Santo Le dijo Suelta el pañuelo Y agarra el micrófono Y ella Señor Suelta el pañuelo Y agarra el micrófono Entonces le retiró El micrófono al esposo Y el esposo En pleno culto la gente Y agarró ese micrófono Y comenzó a cantar El Señor sanó su garganta Y está cantando Para la gloria Y la honra del Señor Cuando Cuando oramos Dios nos va dando victorias Se fue Y abrió las ventanas Y comenzó a orar Y en voz alta Para que lo escuchen Y parte final El resultado No solo Fue librado Del foso de los leones Sino que la promulgación De una ordenanza De parte del rey Darío Para que todo Para que todos En su imperio Temieran Y temblaran Ante la presencia Del Dios Poderoso De Daniel Y que reconocieran Que Él era Que Él era El único Dios Vivo Y verdadero Y Dios Por haber orado No solo lo libró Del foso De los leones Sino que salió Un edicto Donde toda la gente Se tuvo que doblegar Ante la presencia Del Dios Altísimo O sea que el joven Que ora Le trae la gloria De Dios Hoy quizás No vemos el edicto Contra la oración En una forma De frente Pero si la orden Ha salido del enemigo De nuestras almas Para que Seamos estorbados Por los muchos afanes Por los muchos Quehaceres Por el mucho estudio Por el trabajo Por las horas extensas De estar en los aparatos Entonces el diablo Está estorbando La cámara secreta Los enemigos de Daniel Sabían Que sin ninguna falta Se hallaba en él Pues claro Pensaban que era Por su propia fuerza Pero no entendían Que lo que pasaba Y lo guardaba Y lo mantenía En altura Era estar Conectado En oración En la presencia De Dios Cuán fácilmente Cedemos hoy en día Frente al cansancio Pareciera que el Señor No fuera nuestro descanso Cuánto tiempo Se desprecia En los deleites Temporales Y la oración Es frenada Cuánto tiempo Se está desperdiciando En los aparatos Y escuche esto No obstante Las nuevas generaciones Ya están Acostumbradas A la nueva tendencia Que brinda La tecnología Y con una gran falencia No hay quien Supervise Hay hogares Que parecen Salas de internet Un televisor En la sala Un televisor En cada cuarto El papá Con la tablet La mamá Con la tablet Cada quien Con los aparatos Los hijos Cada quien Mira lo suyo En la casa No hay oración En la casa No hay palabra Entonces como la lámpara Del cuerpo Es el ojo Si tu ojo Está en luz Tu cuerpo reacciona De acuerdo a lo que hay En el ojo Pero si tu ojo Es tiniebla Tu cuerpo Está actuando Así Y por eso Los jóvenes Se desaniman Y por eso Los jóvenes Cada día van De mal en peor Y por eso Muchos jóvenes Ya están mirando Pornografía ¿Por qué? Porque en la casa Falta un papá espiritual Porque en la casa Falta una mamá espiritual Para que ayude A sus hijos ¿Qué está pasando? Que está generando Hoy por hoy Personas jóvenes Más independientes Más solitarios Silenciosos Carentes de diálogo De afecto Y poco anhelo Por la presencia de Dios Es común observar Jóvenes Todo el tiempo Con sus audífonos En sus oídos Todo el tiempo Escribiendo A través de su teléfono Registrando El momento Que vive A través De una foto Enviándola Por los medios Riendose en solos En medio De una ausencia De la presencia De Dios Y un diálogo En familia Aparentando A los jóvenes Del siglo XXI Ante una sociedad Que vive En momentos Muy felices Cuando la ausencia De Dios Es notable Cada día más En la vida De la juventud Es por todo esto Que recomiendo Esta noche A todo aquel Que tiene contactos Con la realidad Llamada tecnología Que recuerde Que la mejor Comunicación Y la primera Es cuando estamos En la presencia Del Señor Y que cuando usted Aprende A tener una vida De oración Usted no le es problema Levantar ese celular Yo soy vieja Lo sé Pero cuando mi esposo Me regaló un celular Porque el mío Estaba muy viejito Y porque no sé qué Fallaba mucho Entonces mis hijos Papi Regálele un celular Mejor a mi mamá Mucho trabajo Muchas llamadas Bueno se unieron Entre todos Me dieron un buen Teléfono celular Y el día que lo recibí Entonces luego Me fui a mi cuarto Y si usted me quiere Decir ridícula Lo puede hacer Porque tiene libertad De pensamiento Si usted me dice Hermano Usted tiene la mentalidad De Moisés De Aarón De Abraham Bien pueda Puede hacerlo Porque yo encuentro Lo que dice la Biblia Paraos en los caminos Y preguntar por las sendas Antiguas Y anda por ella Yo agarré ese teléfono Y le dije Señor te lo dedico Para la gloria Y la honra De tu nombre Que por este celular Yo edifique Y no destruya Que por este celular Yo bendiga Y no maldiga Señor toma este celular Lo dedico Para ayudar a una persona Que se libere Para hacer una oración Por alguien Este celular lo entrego Para la gloria Y la honra De tu nombre Dame control Dame dominio propio Que yo solo lo use Para lo necesario Y déjeme decirle Que ya ha pasado Algunos años Y le doy gracias A Dios Porque el Señor Me ha dado dominio propio Porque también he encontrado A un mujeres mayores Que están esclavas De estos aparatos Hermanos Y la vida de oración Va para abajo Y la tecnología Para arriba Pero en esta noche Estén de pies Por favor Aquí está cierta ¿Con quién cuenta Dios Esta noche? Ven jóvenes ¿Cierto? Suéltate 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 del Que dirá Porque a la hora La verdad Que dirá No te va a salvar El día Que haces amistades Y caes En las redes sociales Y te ves comprometido Tus amigos No te van a venir A dar la mano Te dejarán hundidos En los problemas más graves Que te puedes imaginar El día que caigas En homosexualismo Y en lesbianismo Nadie te va a dar la mano Te van a dar un puntapié Y te van a tirar al olvido Pero aquí hay uno Esta noche Que te ama Aquí hay uno Esta noche Que te quiere llenar De su presencia Yo quiero invitar A ancianos Y a diáconos Que vengan a ayudar A orar por estos jóvenes ¿Cuántos problemas hermanos? Habrán en toda esta cantidad De jóvenes esta noche Que usted no lo sabe Porque puede ser que usted diga No hermana Mi hijo es más juicioso Ah Usted no anda detrás de él En internet Porque su hijo sabe Que si usted tiene comunión Con Dios Y es santo No le va a ir a decir Papá mira lo que estoy mirando Y cuántas veces Delante el papá y la mamá Ve papá mamá Estoy leyendo el Salmo 103 Y cuando usted da media vuelta Hunde algo Y está viendo pornografía Eso no lo sabe nadie Sino Dios Pero si tienes ese hijo En este altar Ven a orar por él Porque tú no sabes Cuántas luchas Está teniendo tu hija Con esos aparatos Tú no sabes Qué está pasando En la mente En el corazón Y en el cuerpo de tu hija Pero aquí hay uno Que sí sabe Y aquí están estos muchachos En este altar Pidiendo misericordia Vamos a ayudarlos a orar Levanten sus manos Ayúdenos a orar hermanos Que se escuche un clamor Señor tú estás aquí esta noche Señor aquí están estos jóvenes Sepáralos del mundo Señor Sepáralos Sepáralos Límpialos 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 esta noche Límpialos Límpialos Señor Límpialos Señor Límpialos Pide limpieza Pídela Límpialos Pide limpieza Límpialos Pide limpieza Pide limpieza